Hola a todos, acabamos de terminar nuestra lipoinyección glútea de alta definición observamos claramente el polo superior del glúteo, bien definido, una región posterior con un derret bien demarcado, caderas bien proporcionadas al cuerpo y simetría en el perfilamiento de ambos glúteos. Si la cirugía te gustó tanto como a nosotros, deja por favor tus comentarios y opiniones. Si estás interesada en realizarte el procedimiento y tener este excelente resultado, valórate gratuitamente en el teléfono que aparece en pantalla y podremos resolver todas tus dudas e inquietudes. Y no olvides que pueden ser tú la siguiente en Lucir Ultra Fit.